Bueno, hemos visto el gran dominio que tiene el Jumbo y su líder, Robles, que está muy fuerte. Hemos intentado hacer un par de ataques para ver qué podíamos ver y si podíamos tener un poco más de tiempo. Pogacar nos ha ganado un poco de tiempo respecto a los favoritos de la general y terminando finalmente en el grupo principal, una nota bastante decente, buena y lo importante es que las sensaciones el día de hoy, Robles.